Si te da, tanta curva se descarga y la mía, me quedo así con la... ¿Esta mano por ahí? ¿Esta es su casa ahí? ¿Esta mano cómo está? Se brinque por ahí encima, rompa los muebles que mi latín tiene chavos para comprarme unos nuevos, olvídate de eso. No paremos, ¿quién es? ¿Hay alguien por aquí que no tiene micrófono? ¿Quién es el dios? Ah, ahí, para que pueda el hombre hablar ahí. Estamos aquí con los muchachos, han venido a traernos su más reciente producción discográfica, Barrio Boys, ven a mí, ¿dónde la ves? Míralo ahí. Barrio Boys. Oye, muchachos, están pegados. Gracias. Yo recuerdo cuando ustedes comencé... ¿Cuánto tiempo llevan ya ustedes? Ya siete años, pero cinco años profesionalmente. Cinco años profesionalmente. Cuando dieron aquella visita a Puerto Rico, que de hecho estuvieron aquí en No te duermas, eso hace cinco años ya. Sí. ¿Qué hablo? ¿Cómo pasa el tiempo, mi pana? ¿Te acuerdas que te leo la cabeza? La cabeza. A eso iba, que cuando empezaron los muchachos, tenían un gran talento, desde el principio lo han tenido, y humildemente, pues ellos ahí, con lo que podían, bregando, los vimos aquí en No te duermas, con la camisa roja, el pantalón negro, al mediodía volvimos y los vimos, nosotros programamos, pero luego de eso, de allá para acá la cosa ha cambiado, han seguido creciendo, y no tan solo están pegados en Puerto Rico, sino en toda Latinoamérica. Estamos aquí ahora, tenemos promoción para el nuevo disco, que sale ahora mañana. Ah, ¿no está a la venta todavía? Bueno, sí. ¿Desde mañana? Estamos aquí, este LP va a ser totalmente diferente, tenemos más canciones movidas. Ustedes siempre están embelequeando, siempre están embelequeando, porque yo recuerdo que hicieron un tema con Selena, que paz descanse, luego con, con, este muchacho bien guapo, el Álvaro. Álvaro Torres. Mijares. Con Mijares también. Ahora, en este LP tuvimos la oportunidad de trabajar con Quinito Méndez, que fue el arreglo... Espérate, espérate, ¿con quién? Quinito Méndez. Pero Quinito Méndez no es merengue. Sí, merengue, sí. Sí. Puede ser merengue, pero... O sea, un dúo... Trabajamos con Ricarena. Ricarena, pero Quinito Méndez es el piso del arreglo. O sea, que están ustedes aquí en un tema con Ricarena, y Quinito Méndez también metió las manos allí, y para arriba, y en ritmo de qué, en tiempo de qué, es merengue, lo que tiene que ver. O sea, es un tema, no es que vayan, oigan, no es que vayan a ser merengueros, no es Charlie Maso que se une con K.O.O.S. No, no. A ver, tenemos el estilo de los Barry Boys, que es el estilo de baladas romántico. 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 Sí, de todos. Roberto tiene una canción por la primera vez que está cantando como solista. ¿Te vieron al fin como solista? Ah, se compositó una canción, dos canciones. Tú, tú eres, me dicen que ahora estás escribiendo unos temas ahí a fuego. ¿Dónde te inspira para escribir esos temas? Yo desde joven, me gustaba escribir. ¿Pero en qué sitio? O sea, está en el patio, en la casa. En mi casa, en mi casa. Tranquilo. Tranquilo, en mi casa. Mirando por una ventana, viendo disolución. En el baño hay veces. ¿En el baño? En el baño se inspira, ya tú sabes. Es que fíjate, si tú te pones a pensar en... ¿Qué edad tú tienes? Yo, 23. 23 años, básicamente de los 16 por ahí hasta los 20 y pico. El baño es el lugar yo creo que de más inspiración. Definitivamente. Eso fue lo que le saqué ahí a el corazón. ¿Tiene talento? Sí. Hay dos poderosas razones para que ella esté en este programa. Que es bonita y tiene talento, las dos. ¿Cuándo vienen para Puerto Rico a cantar? Están en tarima. Ahora están de gira promocional, pero ¿cuándo vienen a hacer el show? No saben todavía. Bueno, ya quizá pronto, después que terminamos con la promoción y ojalá que podamos llegar aquí a hacer otro concierto, quizá en agosto, si no más después. Las mujeres le gritan, yo he visto los shows a ustedes, le gritan, yo he visto que le tiran ropa íntima a ustedes. Sí, sí. Sí, porque no se puede decir panty hasta ahora noche, se puede decir panty ya. ¿Se lo dice? Sí, se puede, le tiran panty a ese tipo de cosas. Cuando le hicieron eso por primera vez, ¿ustedes se paniquearon o...? No, no, no la guardé. La guardé. La guardé. A ustedes les gustan mucho las chicas, ¿verdad? Pues yo quiero invitarles a ustedes, muchachos Mario Boy, gracias por estar aquí. Un fuerte aplauso al muchachos Mario Boy. No olvides que ha sido la producción psicográfica, la nueva. Ven a mí. ¿Canté la venta? No, no, que esto es chulería, porque si estás enojado con la G hoy, eso que el viernes día en San Valentín, tú le pones este CD o el cassette en el carro. Tiene baladas bien bonitas. El sencillo que es rico. Rico. Filmamos el video en México. ¿Sí? Sí, es totalmente, el video va a ser como totalmente diferente, el estilo como estaba vestido. En la discoteca. Pero solamente para, sí, el estilo como de discoteca. ¿Ah, sí? O sea que después de este CD hay. Pero solamente, sí, solamente para ese video. Yo, para que ustedes vean un video que es distinto y diferente, es nada más imaginármelo lo que tenemos aquí esta noche, que es el poder de la semana. Chequeate. Chequeate. Pero para las próximas se las tengo. Vamos a darle un fuerte aplauso aquí a los barrios hoy. Vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos en breve con más aquí a Nota Buena. ¡Eh! ¡Eh! Cuando se acaba Barrio Boys, Nidia Caro, los demás invitados, Amanda Miguel, que se tuvo que ir porque ya estaba preparándose para su espectáculo en Bellas Artes. Así que decimos hasta la semana que viene Dios mediante a la misma hora por el mismo canal de Telemundo. ¡Tu canal! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!